Gracias por ver el video 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 The interesting thing about Sarah has been that not only is she a fine actor she's also a thinking wonderful person and I think that's what makes all the difference of course we are still struggling we are still struggling industry may not as a country we are struggling to work towards equality I think feminism is a kind of idea I think feminism is a kind of idea that should come to everyone's homes and I think men are a big part of it because when men will not change anything will not change what is the difference The movie that has come to you is a big part of it now the movie will start the movie I have completed a movie with Anubhav Sina es increíble. Estoy muy inspirada por la historia y estoy muy orgullo de ser una parte de eso. Hoy es realmente 18 años ¿Cuál fue la película? Cuando la película llegamos no pensé que es una película de ser una película de culto. Cuando la gente encontraba en todos los lugares. Y por lo que la película se hace que hay que vivir en tu corazón. Me parece muy bien. Creo que la película también es indicada de la mucha amor que hay gente y ha continuado a mostrar. Hoy es una película de 18 años que yo estaba en el carro, en el barrio, y yo estaba en el baño, y yo estaba en el baño, y yo no sé qué pasa. Es una película de 18 años, que yo había tenido su vida. Yo estaba en la vida y yo estaba en el baño, y yo estaba en el baño, y yo estaba en el baño, y yo estaba en el baño. Es una película muy divertida y yo he estado en el baño, Yo me voy a ir a votar en el 21, y yo me estoy muy upset, muy triste con esto, que en cualquier elección manifesto, no se ha visto en la acción de climate action. Si nuestra política de liderazgo, no se ha visto en la mente de que el cambio climático es real, y el cambio por lo que el ambiente es muy fácil de hacer la intensificación de la pandemia, y el movimiento de la pandemia, y la intensidad de la pandemia. Y en su instancia, hasta que en nuestra política, no nos da cognizance, no nos da un proyecto de un plan activo, no nos da nada. Y realmente me siento que Este es el último manifesto que excluye la protección ambiental y la acción climática. Espero que más líderes y más políticas y más partidos incluye eso en sus manifestos. Por supuesto, con Dios, todos los días de Dios. ¡Suscríbete a todos los días de Diwali, díyé-jalá, y a todos los días de vida en la vida de la gente. Gracias. Gracias.